Gabriel Soto vive una situación económica completamente abrumadora y está a un paso de quedar en la bancarrota. El día de hoy a través de Famous Close App te contamos absolutamente todos los detalles de este tema que se está volviendo tendencia en todas las redes sociales. Amigos, la relación con Irina Baeva le está pasando una factura completamente costosa a Gabriel Soto. Este ex cantante se las está viendo color de hormiga en ese preciso instante y es que hay una fuente muy cercana a la parejita quien nos acaba de confirmar que Gabriel Soto se gastó absolutamente todos sus ahorros. Recordemos que a Irina Baeva le gusta una vida llena de lujos y muchas marcas costosas y pues Gabriel Soto si quiere colágeno a este hombre tiene que pagar y le ha costeado todos los lujos que Irina Baeva le exige constantemente. Sin embargo, Gabriel Soto no contaba con que este 2020 íbamos a vivir una situación completamente devastadora para muchos que en definitiva le dio una estocada directamente al mundo de los espectáculos. Gabriel Soto pues siempre se bandeaba un poco con el tema de las obras de teatro en las cuales se les pagaba pues una gran cantidad de dinero. De hecho antes de que comenzara el tema de la afección respiratoria, Gabriel Soto tenía una gira pues ya programada hacia Estados Unidos con la obra de teatro llamada ¿Por qué a las mujeres les gustan las canicas? Y pues evidentemente esta gira le iba a dar una buena cantidad de lana para poder cancelar pues todas sus tarjetas de crédito y por supuesto continuar dándole los lujos que Irina Baeva pues se merece. Gabriel Soto sin embargo pues tuvo que despedirse de ese dinerito y lamentablemente en este preciso instante únicamente está viviendo del sueldo que le pasa a Televisa mensualmente y pues sabemos que Televisa no le está pagando muy bien a su talento y esto tiene de forma desesperada a Gabriel Soto porque no únicamente tiene que lidiar con los gustitos caros de Irina Baeva sino a esto le sumamos que también tiene una esposa que le gusta gastar dinero y tiene que mantener prácticamente dos casas incluyendo hasta el nuevo novio de Geraldine Bazán. Amigos definitivamente Gabriel Soto ya está viendo todas las consecuencias de los actos que cometió en un pasado y de hecho una de las personas que ni salió a hablar fue la madre de Geraldine Bazán comentándonos pues de que Gabriel Soto tratando de no despegarse de su nuevo amorcito de la rusa pues le ha costeado viajes, le ha costeado una serie de carteras que estarían costando más de 15 millones de pesos de marcas como Chanel, Dolce, Gabbana, Dior, etc. Irina Baeva definitivamente vive una vida de princesas a costa de nuestro queridísimo actor Gabriel Soto y pues no obstante Irina Baeva también le pidió que le costeara el viaje a Nueva York una de las ciudades más costosas del mundo y pues aquí Gabriel Soto le pagó todo lo que fue clases de baile, clases de inglés también la estadía y le dio las tarjetas de crédito para que Irina Baeva disfrutara de la ciudad de la moda a nivel mundial y pues aquí Irina Baeva se terminó de raspar los pesitos que apenas le quedaba a este actor mexicano de hecho pues Gabriel Soto ha contado bastante los pájaros antes de nacer le habían ofrecido un nuevo proyecto de Juan Osorio que era nada más y nada menos la aventurera donde le iban a pagar pues una gran cantidad de dinero y sobre todo pues iba a regresar a la pantalla chica con Ircan Marcos el amorcito eterno de Juan Osorio sin embargo pues este proyecto fue cancelado y pues como consecuencia le dejaron a Gabriel Soto una cantidad de deudas completamente espeluznantes con las que él pues estaba contando pagar con el nuevo dinero que iba a recibir por parte de esta telenovela de la aventurera amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema será que Gabriel Soto se las buscó por meterse con una mujer como Irina Baeva muchísimo más joven que ella y pues que tiene otra perspectiva de la vida claro está sin tener que sacar un peso de su bolsillo siempre como un sugar daddy que la mantenga será que Gabriel Soto se convirtió en un sugar daddy de Irina Baeva los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up